Señor Presidente de la Asamblea General, Volkan Boskir, Señor Secretario General, Antonio Guterres, Excelencias, Señoras y Señores, la corrupción ha adquirido un carácter transnacional que afecta a la gobernabilidad democrática, distorsiona los mercados, envilece a la sociedad y disminuye la confianza en las instituciones. Todo esto obstaculiza el desarrollo sostenible de todos los países y el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente de los más pobres y vulnerables. Según el Banco Mundial, las empresas y personas cada año pagan alrededor del mundo más de mil millones de dólares por sobornos. El Foro Económico Mundial ha estimado que la corrupción alcanza al 5% del Producto Bruto Interno Global. El Fondo Monetario Internacional llama la atención sobre el impacto que, para el desarrollo sostenible, tendría la recuperación de los mil millones de dólares de ingresos fiscales que anualmente se pierden por la corrupción. La prevención y la lucha contra la corrupción son, por tanto, una necesidad global y un deber ético. Son también políticas de Estado prioritarias para el Perú, tanto en el plano nacional como en su política exterior. Por estas razones, hemos impulsado, junto con la República Hermana de Colombia, la convocatoria a este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicada a la lucha contra la corrupción. Tuvimos el honor de co-facilitar las negociaciones de la declaración política que acabamos de aprobar. Y agradecemos a todos ustedes por su cooperación y el apoyo. A la luz de nuestra propia experiencia en la lucha contra la corrupción, consideramos a esta iniciativa imprescindible. Hace casi 18 años, se adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento que plasmó en la agenda global acciones vinculantes para la cooperación y para la lucha contra este flagelo. Esta convención introdujo principios, normas, compromisos y un mecanismo de seguimiento que nos permitirá importantes avances para reforzar los sistemas jurídicos nacionales. No obstante, la evolución de la corrupción ha hecho necesario diseñar medidas adicionales y complementarias. El Perú ha multiplicado esfuerzos en esta dirección, entre ellos el Compromiso de Lima para la Gobernabilidad Democrática, adoptada en la octava cumbre de las Américas en 2018, que cuenta con 57 mandatos para fortalecer la lucha contra la corrupción en este hemisferio, así como un mecanismo de seguimiento e implementación. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos internacionales, la corrupción continúa ampliando su dimensión y cuantía, adaptándose a la globalización y a las circunstancias, creciendo en secreto, aprovechándose de la necesidad de algunos y nutriéndose de la falta de escrúpulos y de valores. Así, nuestra región, América Latina, ha registrado en los últimos años graves y sofisticados actos de corrupción de carácter transnacional, que han involucrado a empresarios, personas jurídicas, funcionarios públicos nacionales e internacionales de diversos niveles. Entonces, más aún, las medidas excepcionales que estamos tomando para enfrentar la pandemia nos han llevado a facilitar el gasto público, lo que ha generado nuevas oportunidades para el soborno y la especulación y requieren una vigilancia constante. Estamos convencidos de que las iniciativas nacionales no bastan. Se requiere más bien de una respuesta multilateral renovada, concertada, cooperativa y orientada hacia la acción. Eso es precisamente lo que nuestra declaración política de hoy, que es un logro significativo y que se enfoca a la consecución de la meta de 16.5 de la Agenda 2030, que es, y paso a citar, reducir constantemente y considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Cierro la cita. Alentamos a los estados de la convención a apostar las acciones y adoptar las medidas necesarias para el seguimiento e implementación de los compromisos que estamos adquiriendo en esta declaración política. En particular, hago un llamado a trabajar juntos para identificar vacíos y desafíos en la convención y en su implementación, con miras a perfeccionar continuamente este instrumento y lograr una más eficaz aplicación de sus medidas y lograr sus objetivos. Es hoy evidente que existen situaciones no contempladas en la convención que van a requerir de un compromiso para fortalecer y hacer más efectiva la lucha contra la corrupción internacional. Reafirmo una vez más, señor presidente, el compromiso permanente del Perú con la lucha contra la corrupción, con el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la convención, así como la firme voluntad de continuar trabajando con todos los estados, parte de este convenio, en la lucha contra este flagelo. Muchas gracias.